Hola, ¿qué tal mis amigos? Este es el gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor. Tenemos una invitación este próximo lunes, primero de noviembre, gran baile, celebrando el Día de los Muertos. Nos vemos en donde? San Nicolás de los Ranchos. San Nicolás de los Ranchos, Puebla, a un costado de la secundaria. Nos vemos, Sonido Cóndor. Todo completamente confirmado, primero de noviembre, lunes. Te invita el Fakior Junior. Esto es de parte del gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor. Allá nos vemos, primero de noviembre, San Nicolás de los Ranchos.